Por favor Dile que tengo una historia con una modelo ya un poco mayor Pero que cuando la nombro me pongo pesado y un poco tristón Y deja caer que la quiero sin calcular la ocasión Pero no cargues las tintas porque ella es muy lista y me temo lo peor Por favor, muy favor, por favor, muy favor Díselo a Paco Pérez, a Mamma Luna y a Don Tomás Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren como me mato Díselo así, díselo así, échale al fuego leña Díselo así, díselo así, que luego voy a por ella Díselo así, díselo así, échale, échale al fuego leña Díselo así, échale al fuego leña Díselo así, échale al fuego leña Puesto a seguirme arrastrando como un escorpión Deja caer que la quiero porque me has visto sufrir Y si se ablanda me llamas que estoy esperando al final del jardín Por favor, un favor, por favor, un favor Díselo a Paco Pérez, a Mamma Luna y a Don Tomás Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren como me mato Díselo así, díselo así, échale, échale al fuego leña Díselo así, díselo así, porque yo luego voy a por ella Díselo así, díselo así, échale, échale al fuego leña Díselo así, díselo así, porque yo luego voy a por ella Ay, échale al fuego leña Que luego voy a por ella Ay, échale al fuego leña